Buenos días, oigan pues no sé si vaya a acabar esta introducción, pero bienvenida a un nuevo video. Estoy súper emocionada porque hoy es un día muy importante. Hace unos días se nos ocurrió a mi equipo y a mí hacer algo especial y diferente por el Día de la Mujer. Pusimos unas historias en Instagram y preguntamos que para ustedes qué era el Día de la Mujer y mucha gente contestó cosas increíbles en muchos sentidos. Como ustedes saben, yo la verdad es que hay temas que prefiero no tocar, que prefiero dejar solamente para mí, para mi criterio, por lo mismo de que me gusta que respeten mi punto de vista y respetar el punto de vista de los demás. Pero creí que era tiempo de hacer algo, algo bonito, algo increíble, algo que marcara a mí y nos marcara a todos y todas. Así que vamos a empezar. Oigan, pues ya llegamos al estudio, ya estamos aquí. ¡Estoy con mi amigo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien emocionados, oye. Que él es el que nos va a ayudar con todo este rollo de la canción. El maestro en el piano y en todo lo que van a escuchar, de verdad es una fregonería. Ya tenemos también la luz, ya está la cámara, que Manu va a estar con nosotros. Y estoy muy emocionada porque va a llegar la primera mujer que me hace de verdad muy feliz trabajar con ella, porque la conozco, creo que literal, de toda la vida. Y nunca nos ha tocado, creo que, trabajar como tal, pero siempre nos hemos visto. Es alguien que admiro, que quiero, que respeto y que estoy súper emocionada que se haya sumado a este proyecto tan increíble, que haya confiado en nosotros a ojos cerrados, porque pues, literal, ayer en la noche le mandamos la canción y hoy va a estar aquí con nosotros, ahorita la van a conocer. Oigan, les quiero enseñar algo. Hoy obviamente vamos a estar todo el día aquí en el estudio de grabación y nos hicimos prueba, obviamente negativa, pero para que todas se sientan tranquilas de que todo esto va a estar limpio, tenemos pistolita de sanitización, termómetro, oxímetro, cobradocas por si alguien necesita y spraysitos. Y aquí todo va a estar perfectamente sanitizado para que, gracias a todo lo que están haciendo, digo, también no se vayan como mal viajados con todo este rollo de virus. Así que ustedes pueden estar tranquilos, mis hijos pueden estar tranquilos. Oigan, pues tengo la primer sorpresa para ustedes y es... ¡Nathalia Córdenas! ¡Qué emoción estar aquí contigo, mi Gerald! ¿Cómo estás? Súper contenta. Agradecida que me invites a este gran movimiento. Agradecida contigo por haber aceptado. Ya lo dije antes, pero te lo digo a ti. De verdad te admiro mucho. Nos conocemos de toda la vida. Creo que nunca habíamos trabajado oficialmente juntas. Oye, sí, no, nunca. Y de verdad es que cuando pensé en todo esto, dije, tú mejor que nada, la verdad, para que se sume con nosotras. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Disfrútalo. Y lo único que quiero saber es, cuando escuchaste la canción, ¿qué sentiste? ¿Qué fue para ti? Uf, es que se te pone la piel chinita porque no es una lucha del 8 de marzo. Es una lucha de todos los días, de todo el año. Se me pone la piel chinita y me emociona demasiado saber que esto va a mejorar, ¿sabes? Que las cosas van a cambiar y que todo empieza por algo. Y ya estamos empezando. O sea, ya estamos de hecho mucho, 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 muy avanzadas. Muy avanzadas, claro que sí. Y todavía falta muchísimo camino. Así que me encanta y me emociona. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y ya está lista y pues vamos a empezar. Oigan, pues la segunda personita que acaba de llegar me hace muy feliz de estar aquí y les voy a enseñar quién es. ¡Ay, la robin barco! ¡Ay, la hermosa! ¿Cómo estás? Aquí sí, aquí nos da la luz. Exacto. Ay, qué emocionada. La verdad es que ayer me mandaron la canción y me puse a chillar. Estoy muy contenta de ser parte de esto. Gracias por invitarme. Porque creo que es un mensaje tan bonito y tan, o sea, justo de empoderarnos y que nos estemos uniendo todas estas mujeres hermosas y talentosas. Ahorita se fue Natalia Juárez y la verdad es que es bien bonito sentir como el apoyo de las mujeres, ¿no? De repente había momentos en mi adolescencia en donde yo sentía que en vez de ser apoyo me criticaban, ¿no? Era como una competencia entre mujeres. Y ahorita a mis 25 años de edad me da mucha felicidad decir que ahora las mujeres nos empoderamos y somos bellas todas y cada quien es única. Gracias por aceptar, gracias por apoyarme, por apoyarnos, por apoyar a todo el equipo y por tu presencia y por tu voz que ya te escuché vocalizando. Y pues nada, vamos allá. Vamos allá, a ver si no lloro, Dios mío. No, si lloras, ¡está increíble! Vamos allá, a ver si no lloro, Dios mío. Esto no es actuación, les juro. Esta mujer me acaba de hacer llorar solamente con una prueba que no estaba haciendo absolutamente nada más que cantar. Y ahora te voy a llorar yo, así que prepárense para muchas hermanas, bienvenidas a este video. ¡Chau! Gracias por todo lo que nos transmitiste. Me la pasé llorando. Me la pasé yo increíble. Perdón por hacerlos llorar, pero eso queremos que esta canción haga sentir, represente y que nos mueva y que de verdad, de verdad, nos demos cuenta de que no nos tiene que pasar, por favor. Y no nos tiene que pasar para que entendamos que nos está matando. Te amo. Gracias. Oigan, pues, se acaba de ir Romy. Bueno, no se acaba de ir, aquí se va a quedar con nosotros. Pero quiero decirles que ahorita viene una mujer que amo con toda mi alma. Pero la amo con toda mi alma. Hemos vivido muchas cosas juntas. Ya trabajamos juntas. La amo, la admiro. Tiene una voz increíble. Y... ¡Roxa! ¡Sí! ¡Sí, amor! ¡Chiquitita! Es un gusto y un placer estar aquí contigo. Yo estoy muy emocionada que estés aquí porque aparte siento que necesitaba algo, hacer algo así contigo por toda la historia que tenemos. Hicimos vaselina juntas, chillamos juntas, reímos juntas. ¡Experiamos juntas! Muchas experiencias, pero quiero que me digas, cuando llegó la canción, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Cuéntame. Pues mira, la verdad es que creo que todas en algún momento nos identificamos con la letra, con la canción. Esta canción tiene un mensaje poderosísimo y más para la época en la que estamos. Entonces, para mí es un honor poder sembrar una semilla en esta canción, ser parte de esta fuerza. Muchas gracias por hacerme parte y gracias por tener esa iniciativa porque la música limpia el alma y es un apoyo muy fuerte para mucha gente. Entonces, con esto vas a sanar a muchas niñas. Sanaremos todas, todas. Gracias y pues, ¡vamos allá! ¡Les va a encantar! ¡Cada de terminar en el rock! No saben, no saben de verdad, el cañón de voz que tiene, lo que hace sentir, esta es cañonalidad. Gracias, te amo con todo mi alma. Gracias. Y yo te dije, gracias por hacerme parte, estoy útil. Oigan, pues les voy a presentar a la próxima mujer que se está sumando a todo esto. ¡Sí, Lía se va! ¡Hola! ¡Qué gusto estar aquí contigo! ¡Qué emoción! Muchas gracias por haber aceptado el de Paca para la Luz. ¡Ahí estás! Claro, claro. Este, muchas gracias por haber aceptado. De verdad, así como la ven de chiquitita, esta mujer es demasiado grande, ha hecho cosas increíbles y tiene una voz espectacular. Muchas gracias, gracias por permitirme ser parte de este movimiento que es por nosotras. Exacto, por nosotras. Oye, te voy a hacer una pregunta. Cuando escuchaste la canción, ¿qué pensaste? La verdad me emocionó mucho, creo que es un tema muy importante, el cual, pues yo también he estado trabajando en alguna canción así para el apoyo a la mujer y me encantó. Me encantó, creo que me fue llevando poco a poco lo que decía. Es que es una realidad, o sea, es lo que vivimos día a día y sentir ese apoyo a través de la música está muy padre. Está increíble. Pues, ¿vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Ya terminaste! ¡No lo puedo creer! Hermosa. Muchísimas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste? Ay, no. Muy nerviosa. Sí, no, no. Pero no saben, no saben la voz que tiene, lo grande que es. Gracias. ¿Hay chaparrilla donde la ven? Es enorme. Es chiquitita, chiquitita. Pero picosa. Muchas gracias. No, a ti, hermosa. De verdad, no se lo pierdan, va a estar muy bonito. Oigan, pues seguimos en esto que está increíble, de verdad, es que todo lo que ha pasado en este lugar ha sido magia. Y ahorita voy con una personita a la que amo mucho. Yo ya sé que todos van a decir, yo a todas las amas, pero pues sí, a todas las amo. Pero es una persona muy importante para mí. Y es... ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada? Qué emocionadísima. Lloré y lloré y lloré y lloré cuando estaba estudiando. Y así, wow, qué emoción, qué orgullo. Eso es lo que te iba a preguntar, que qué te había parecido la canción, lo acabas de decir y pues, vamos a empezar a las tres. Dos. Ay, te amo. Qué altos. No saben la locura, de verdad. Muchas felicidades. Cantas hermoso. Y me encanta que hayas estado aquí con nosotros. Feliz de la vida. Oigan, pues siguen llegando mujeres increíbles y se acaba de llegar mi hermosa bebé, que les voy a decir quién es. ¡Bebé Shao! ¡Qué bebé! Estoy muy emocionada de que estés aquí, de que formes parte de este proyecto. Y además es algo nuevo para mí, que la primera vez lo haga contigo de nuevo, de verdad estoy muy contenta. Y ustedes no saben, pero la verdad es que Shao tiene una voz ronquita preciosa que canta hermosa. Ella dice que no, pero ustedes no saben lo que hace. ¡Claro que canta! Oye, dime qué sentiste cuando escuchaste la canción. No, mi mamá y yo la escuchamos juntas y lloramos, o sea, real lloramos. No sé, llega mucho y siento que muchas mujeres se pueden identificar, entonces está hermosa, está hermosa. Pues vamos a empezar con tu primera vez en un estudio de grabación. ¿Cómo está? Oigan, pues ya acabo de cantar mi Shao Lee bebé. ¿Cómo te sentiste? Lalita está demasiado bonita, de verdad. O sea, estuve un poco nerviosa, pero creo que salió bien. Me hicimos muy bien, salió increíble, te amo. Gracias, mamá. Y seguimos con esto, tenemos hoy a la última participante. Tenemos hoy a la última mujer hermosa, que quiero platicarles una cosa. Lo grande que es esta canción que ha movido personas tan importantes que vengan a Ciudad de México. Ella se enteró de la canción ayer en la noche, la escuchó y dijo, voy. Es una niña de 15 años, que es enorme, enorme, no solamente de altura, sino de verdad, hace un contenido espectacular y canta. Que se van para atrás. Les voy a presentar a Muriel. Bien. Hermosa, quiero decirte de verdad, muchas gracias por haber hecho todo lo que hiciste, por estar hoy en Ciudad de México. Nunca pensé, o sea, pensé que iba a ser un día normal y amanecí en México. De verdad, se vino en la mañana, llegó, se hizo cosillas y después vino para acá. Y de verdad, quiero decirte, gracias, gracias por creer en nosotros, gracias por confiar en nosotros y haz magias, que es lo que tú haces, porque de verdad, si no han visto lo que hace esta mujer, vayan por favor a verlo, porque de verdad es increíble. Y tienes una voz que se van a ir para atrás, así que vamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es algo increíble Esta canción fue Hecha para todas nosotras Con mujeres increíbles Y la verdad es que me encanta Poder contarles esto porque Este collar que traigo aquí Que dice Gritemos Juntas, como se llama la canción De una marca de joyería Hecha por una mujer Increíble, que en cuanto escuchó La canción, quiso sumarse al proyecto Con este detalle De verdad, muchísimas gracias Gracias por creer en nosotras Gracias por unirnos más Y gracias por crear esto tan hermoso De verdad, de verdad, de verdad Muchas gracias y eres una mujer ejemplar Como todas Gritemos Juntas Ni una más 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 ¿La escuchaste? Sí, sí La escuchaste Así que Ahora quedó Bonita Oigan, pues acabamos de tener una juntita Todas las que participamos en la canción De verdad De verdad es que estuvo súper bonito De verdad es que estuvo súper bonito Y pues hemos llegado al final De este videoblog De verdad espero que les haya gustado No se les olvide de suscribirse Darle like Compartir Gracias por haber visto este video Detrás de cámaras Gracias por haber visto también El video De la canción Y si no lo has visto Vayan a ver De qué se trata Que está increíble Les mando muchos besos Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!